Música Siempre el despertar y recordar que tú no estás Se llena de tristeza el corazón ¿Dónde tú estarás? Disfrutando de otro amor Y yo muero de tristeza y de dolor Al conocerte aquella tarde nunca pensé llegar a amarte Pero mi amor por ti creció y creció Una extraña sensación llegó hasta mi corazón Sin pensar en la posible decepción Hoy trato de hallar alguna explicación Porque todo eso sucedió Fue casualidad o el destino lo escribió La historia de un amor que nos unió Fue casualidad o el destino lo que yo sue Casualidad y destino, dos unión Casualidad o destino puede ser Hay cosas en la vida que solo el destino puede resolver Casualidad o destino puede ser Y es que el amor que yo siento por ti me hace sufrir en soledad Casualidad o destino puede ser Buen suspiro ni es tan tan fugaz, dos corazones en el mismo lugar Música Puede, puede ser una razón, un motivo Y me trataste como un niño, ahora puedo ser solamente tu amigo Puede, puede ser una razón, un motivo Y es mejor decir adiós que tener otra decepción Música 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 Música